Un sueño galopaba desde pequeño Un sueño afición que se forjaba en el monte Balonsadero Una ilusión cumplida tras mucho esfuerzo Tantos años de lucha, de conquistas y de cierro De todas partes vienen a contemplarte Las calles siempre llenas, talanqueras que son arte Un duero que dejaba en sus orillas Aires de tauromaquia, con coplas de poesía San Saturio nos bendice con su mirada Protegiendo a corredores de toda España Zoria con su muralla, encierra arte, nobleza y alma Todos los que corren calles repletas Nuestra cultura que no se pierda Zoria, tesoro vivo Pasión y encarte que nunca olvido Siempre marchado con su ormo viejo Se hace presente en cada encierro Zoria Una pasión que corre como agua clara Tradiciones que enamoran Nervios que avivan el alma Una ciudad taurina por excelencia Un tal veleta y guía del mapa de las carreras Todo un año esperando que llegue junio Para sentir mi tierra dentro de lo más profundo La asociación soriana de encierros vuela Sobre un cielo de oro Sobre tercios de estrellas Tres cohetes que repican como campanas Anunciando ya la hora tan esperada Zoria con su muralla, encierra arte, nobleza y alma Todos los que corren calles repletas Nuestra cultura que no se pierda Zoria, tesoro vivo Pasión y encarte que nunca olvido Siempre marchado con su ormo viejo Se hace presente en cada encierro Zoria con su muralla, encierra arte, nobleza y alma Todos los que corren calles repletas Nuestra cultura que no se pierda Zoria, tesoro vivo Pasión y encarte que nunca olvido Siempre marchado con su ormo viejo Se hace presente en cada encierro Zoria con su muralla, encierra arte, nobleza y alma Todos los que corren calles repletas Nuestra cultura que no se pierda Zoria, tesoro vivo Pasión y encarte que nunca olvido Siempre marchado con su ormo viejo Se hace presente en cada encierro Zoria 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 Gracias.